...de la capital de la república, del Ecuador, estamos hablando del artista que ya todos ustedes escucharon, a quienes les encanta la bachata esta noche, se va a divertir con una voz original, una voz propia. Se trata del señor Pedro Ortiz. La bachata se prendió en la luna, ah no allá. Esto se llama La Novelita. 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 ¡Gracias!